La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado acordó la reposición del proceso de elección de la titularidad de la Unidad de Evaluación y Control del Congreso, OEIC, y dejar sin efecto el mismo llevado a cabo el año pasado. Determinó lo anterior después del fallo de un amparo promovido por Eduardo Zúñiga Sánchez, argumentando que se violaron sus derechos al no ser considerado por un requisito de edad contemplado por la convocatoria para este puesto. En sesión ordinaria virtual, los integrantes de la Comisión Dictaminadora acordaron remitir el acuerdo tomado al juzgado de distrito, al mismo tiempo que se comprometían a emitir nueva convocatoria para elegir a quien deberá de ocupar la dependencia. La presidenta de la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo, la diputada Rosario Sánchez Olivares, dijo que la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado se basa en que se considera que existió discriminación y se viola el derecho humano del quejoso a participar en el procedimiento para elegir al titular de la Unidad de Evaluación y Control del Congreso. Jorge Ovidio Robledo Gómez es el actual director de la UEC. Este funcionario fue elegido el 16 de mayo del 2019. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.